Un caso sumamente triste, una jovencita, una universitaria que murió por 16 mil soles. Ella intentó defender a su madre de estos delincuentes porque sabía que este dinero era muy importante para ella. Era el dinero de una junta que de manera solidaria todos en el barrio habían reunido como parte del ahorro comunitario que ellos tenían. Y viene este miserable y las ataca de esta manera brutal y ella termina perdiendo la vida. Todo este tiempo la mamá de esta joven preguntándose quién podría haber sido el responsable de la muerte de su hija y resulta que era su vecino. Yulisa Rivera se encuentra con Nancy, con la madre de esta jovencita. Y cuéntanos por favor Yulisa, pregúntale a Nancy cómo han sido todos estos días sin ella a su lado y cómo se siente ahora de saber que estos criminales se encuentran ya detenidos. Paco, Pamela, así es. Nosotros hemos acompañado a la señora Nancy desde el 20 de agosto hasta el día de hoy. La señora Nancy tiene el retorno, las escucha. Y quiero preguntarle primero a la señora Nancy, uno de los intervenidos ha sido su vecino, una persona con la que usted ha conversado en varias oportunidades. Cuéntanos por favor más sobre este sujeto. Señorita, buenos días. Sí, señorita. Y yo me doy con la sorpresa el día de ayer. A uno de ellos, a este chico, yo lo conocía como César. No es tan vecino mío, pero es cercano. Yo lo conocía, como todo el mundo lo conocemos como César. Me doy la grata sorpresa de que él se llama Carlos Arango Ocaña. Él me conoce porque su esposa vende pollo dentro del mercado. Y yo me he cruzado muchas veces. Yo le he visto a él cuando viene a recoger a su esposa, como cualquier persona. Él es mototaxista. Hasta muchas veces he agarrado su taxi para que me traiga acá a mi casa. Porque yo lo conozco de vista. Sin imaginar que uno de ellos era el asesino de mi hija. No puedo creer que una persona que me conozca me haya arrebatado la vida de mi hija, señorita. Nancy, es una persona conocida, como usted lo ha mencionado. Entonces, este sujeto conocía todos sus pasos. Conocía dónde usted vivía, dónde usted se dirigía, cuándo llevaba este dinero. ¿Habrá sido un seguimiento entonces de varios días para que lleguen el día exacto y ellos arrebaten el dinero de 16 mil soles y sobre todo la vida de su hija? Claro, señorita. Claro que sí, señorita. Esto no ha sido un asalto casual. Esto me han estado esperando a que yo salga. Ellos han estado, ellos sabían a qué hora salía, cuánto de dinero yo recababa. Eso no ha sido un asalto de casualidad. Que de hecho ha sido un asalto pues ya todo planeado. Señora Nancy. Luego de este asalto, luego que asesinan a su hija, ¿usted continúa viendo ese sujeto? Claro, señorita, porque yo, claro, señorita, porque yo al inicio no sabía que él era uno de ellos. Yo lo veía. Él trabajaba en motos y yo lo veía. Y yo nunca sospeché que él era. Nunca pensé que él era. Y para mí es una tristeza. Porque si era un conocido, me había arrebatado la vida de mi hija, señorita. Él al menos así, este preso está vivo. A mí nadie me devuelve la vida de mi hija. Así a él vaya preso, así de por vida. Nadie me va a devolver la vida de mi hija. Pero estoy buscando justicia, señorita. Nancy. Que pague lo que ha hecho. Sí, Nancy. ¿Cómo han sido estos seis meses sin flor? Todo este tiempo sin tener a su hija a su lado. Señorita, estos cinco meses, para mí, mi hija se llevó la mitad de mi vida. Si me ven parada acá es porque busco justicia para mi hija, porque soy su madre. Y si yo me caigo, pues, ¿quién busca justicia para ella? Por eso, señorita, es que voy a aprovechar la cámara de ustedes y voy a pedir al fiscal Ignacio Rodas de la Segunda Fiscalía Penal de Villa El Salvador y a la jueza que, por favor, me brinden las garantías para mi vida. Porque sé que estos delincuentes van a tomar alguna represalia contra mi persona y contra mi familia. Porque el día de ayer que yo he estado en Lima, ellos me han estado tomando foto a mí. Y si son delincuentes, señorita, imagínese qué se puede esperar de esta gente. Y si algún día me pasara algo, señorita, yo les hago responsable a estos delincuentes y a su familia. Porque ellos me van a ver dentro del mercado. Porque yo trabajo ahí. De ese trabajo mantengo a mis menores hijas. Yo soy madre sola, señorita. Y yo tengo que trabajar para mantener a mis hijas. Por eso pido justicia y que la jueza tenga mano firme para sentenciar a estos delincuentes. Sé que la policía todavía no ha terminado su trabajo. Sé que sigue trabajando. Pero que también los estos desgraciados que ya están agarrados, que paguen lo que han hecho. Porque ellos están vivos. Mi hija no, señorita. Mi niña era una señorita ejemplar, señorita. Veinte años. Ingresada a la escuela de inteligencia. Estudiando en la universidad, administración de empresa, el cuarto ciclo con las mejores notas. Era una chica que se preparaba para un futuro, señorita. Y no es justo que estos delincuentes lo maten en un instante. Me la arrebataron. Nancy, yo quería preguntarle cómo fue que la policía determinó que este sujeto era el responsable de la muerte de su hija. ¿Cómo fueron las investigaciones para finalmente determinar y dar con este sujeto como el responsable? Mire, ese es el trabajo de la policía de homicidios de Lima y conjuntamente con la policía de inteligencia de Lima. Ellos han estado acá, dentro del mercado, meses tras meses. Ese es el trabajo y hoy confío en mi justicia peruana. Sé que la policía sí está haciendo su trabajo. Estoy agradecida con ello, señorita. Sin duda. Pamela, agregar también que durante todos estos meses la señora Nancy también fue investigadora. Ella nos mostró los documentos. Ella se consiguió las cámaras de seguridad para poder ayudar en el trabajo de la policía. Paco Pamela. Sin duda un trabajo excelente el que ha logrado hacer la policía. Porque como bien señala la señora Nancy, han estado allí desarrollando trabajo de inteligencia, sin duda, para poder determinar que efectivamente este muchacho que estaba allí trabajando junto a la señora Nancy, haciendo trabajos de mototaxi, que seguramente en alguna oportunidad también de haber conversado con ella y hasta el pésame seguramente le debe haber dado, señora, por la muerte de Flor, había sido el verdadero responsable del crimen. Gracias, Yulisa, por la información y esperemos que esto llegue hasta el final, porque estos sujetos están detenidos ahora, pero lo que tiene que haber es una sentencia firme. Así es. Vamos a estar muy atentos al trabajo de las autoridades judiciales, que son las que tienen ahora la pelota en su cancha. Vamos a continuar.